Hola y bienvenidos a este audio blog de Ichi Yonokan Oriente, soy Fertino Prisazagari. Pues ya tenemos un fragmento que lo van a ver aquí, de que Fer Gay ya colgó en la página de TV Azteca y de Top Ten. Para esto nada más se ve que le enseña dos palabras en español y la última que es Viva México Cabrones, como siempre. Vamos a ver que tal le sale esta entrevista, ya sabemos que Fer Gay anteriormente había entrevistado a Yoshiki de X-Japan y pues ahora le tocó el turno a Junsu. Por lo tanto, aquí van a ver el fragmento que sacamos directamente de la página de TV Azteca y ustedes juzgarán que es lo que les parece. Ese es su programa, se transmite los sábados a las 8 de la mañana y pues vamos a tener ya esta información en cuanto salga el video, Ichi Yonokan lo colgará aquí. En español, la primera sería básicamente, te quiero mucho, para cuando vea a alguna mexicana le diga te quiero mucho y así la conquiste. Te quiero mucho. Te quiero mucho, yo te quiero mucho, yo te lo he visto y te lo he visto y te lo he visto. Pésame mucho. ¿Ahorita? En frente de todos, ¿no? Viva México Gabriel. ¡Suscríbete!